No se aprende nada siendo perfecto. Hay que equivocarse. Hay que cagarla bien y bonito para ser mejor. No hagas lo que los demás hacen. Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Lo peor de cometer errores no es ocasionarlos, sino no aprender de ellos. No espere un cambio en su vida si no está dispuesto a hacerlo. Procura siempre ponerte algo que combine, por ejemplo, que la cabeza haga juego con el corazón y las palabras con la buena educación. Ignora cuando te critiquen. Escuche cuando lo aconsejen. Y aléjate cuando no te valoren. No critiquemos y juzguemos lo que no podemos entender todavía. Siempre se juzga desde la ignorancia. El amor tiene un poderoso hermano y es el odio. Ten cuidado de no ofender al primero, ya que el segundo podría matarte. Con agua y jabón se borran las caricias de cualquier puta o cabrón. Se siente tan bien cuando la pinche gente negativa y falsa te deja de hablar. Es como si la basura o mierda se limpiara sola. Para ser más felices hay que eliminar dos cosas. El temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. El futuro todavía no ocurre y el pasado ya no importa. Si no conoce los demonios de los demás, por favor, no cede a la tarea provocarlos. La luz de la verdad molesta mucho a los que se han acostumbrado a la oscuridad de la mentira. Muchos piensan que los más callados son los más pendejos, pero cuidado con eso, ya que esos llevan el puto demonio por dentro. Hablarle al sexo opuesto, o si eres mayate a tu propio sexo, con la intención de querer intimar, puede jugarte en contra, ya que te sentirán hambreado de sexo, y eso daña tu imagen y dignidad. No entiendo a la gente que busca la aprobación de todo el mundo, con lo bonito que es caer mal, por tener sentido común y criterio propio. Gracias por ver el video.